Este programa llega a ustedes gracias a Inversiones Universal de Deportes. Escríbenos para tener el gusto de atenderte. Visita nuestra página web www.universaldedeportes.co Esta pistola es una vaina de locos. Esto, tiro a tiro, parecía ráfaga. Oye, es una cosa espectacular. Bueno, mis queridos amigos, la Desert Eagle, la águila del desierto, trabaja en acción simple, montamos esta pistolita y arrancamos. Inversiones Universal de Deportes en la descripción del video y en la caja de comentarios, el primer comentario está el link para que después de esto te vayas a ver la pistola. Pero ahora conversamos más adelante. Vamos disparando con la primera. ¡Ay, esto qué fue! Se me fue en ráfaga. Vamos a ver aquí. Esa es la ráfaga. Mira esa belleza. Mira esa belleza de ráfaga. Quiero bajarlo un poquitico acá. Aquí tenemos seguro. Aquí tenemos seguro. Aquí lo subimos un poquito. Espérate para ver. Se me salió el cargador. Ese es el problema mío, que yo vivo sacando los cargadores. Vamos tiro a tiro. A ver. No, esta es ráfaga. ¡Qué belleza! Tiro a tiro. Estoy disparando tiro a tiro. Estoy disparando tiro a tiro. Voy a meter la ráfaga. A ver. Esta pistola es una vaina de locos. Esto tiro a tiro parecía ráfaga. Oye, es una cosa espectacular. Mira, le voy a meter otro BB-GOM y seguimos porque esto está bien, pero bien potente, compañero. Déjame la cargo y ya regresamos. Bueno, compañero. Seguimos aquí dándole a la poderosa Desert Eagle. Quiero ponerla en el selector de tiro a tiro, pero no me está dejando. Se me está yendo. Se me está. Aquí está. Se me sube un puntico. Voy suave. Vamos a disparar a él. Uno. Dos. A la cabeza. Es muy precisa. Es tremenda pistola. Ahora les cuento algo que me di cuenta aquí. Tremenda pistola. Tremenda pistola. Pero a mí lo que más me encantó fue el rafagazo ese, pero te digo de verdad que tremenda pistola. Vamos a tirar con una sola mano aquí para ver qué tal. Voy en ráfaga. Y un espectáculo. Un espectáculo de pistola. Qué potencia que tiene. Mira, si eres zurdo, a esto me refería. Esta pieza que está aquí, que se llama liberador de corredera. Esta pieza que está aquí, el liberador de corredera. RL, como digo yo cariñosamente. Retén el liberador de corredera. ¿Ves? Hermano, te va a molestar un poco. Te va a molestar un poco. Aquí ya quedó sin su cargador. Hacemos un tirito. Mira, es acción simple. No es de acción doble. No vas a poderla disparar. Ahí disparamos. Vamos a revisar ese reset. Casi que cortico. Mira. Cortico. Cortico, cortico ese reset. Tiene su selector. Aquí vas colocando el seguro. Puedes colocar el seguro. Puedes colocar tiro a tiro y ráfaga. Lo que pasa es que el tiro a tiro es tan delicioso que tú lo empiezas a dar, a dar, a dar y parece que estuvieras tirando la ráfaga. La de ese vigor, una réplica exacta del águila del desierto, con todas sus características, esta manera tan particular del armazón del arma. Tiene esta especie de riel aquí, que creo que aquí puedes colocarle a lo mejor una mirita holográfica para que te diviertas. Tiene sus logos. Todo es una réplica exacta de la pistola. Esta pistola que la puedes encontrar en Inversiones Universal de Deportes. Te vas para la página y la revisas allá. La verdad, esto es una pistola que te digo yo que te la puedes vacilar disparando. Mira cómo queda. Qué chévere, ¿ah? Mira cómo queda. Queda enseguida abierto el mecanismo. Y vamos a ver aquí un poquitico, a ver si tiene ese pateo, a ver qué tal. Yo siento, es que no lo mires cuando se levante, porque no te va a hacer ese tan fuerte, pero sí que nos enfoquemos un poco de pronto en el brazo mío a ver si lo mueve. Yo siento movimiento, yo siento un movimiento, un movimiento de perreque, un movimiento chévere. Bueno, señores, no siendo más ni tampoco menos, nos vemos en un próximo video y espero que de verdad se hayan divertido conmigo en esta locura de pistola. Yo soy Dino Manco. Chao, chao. Chao, chao.